Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí, todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí, todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, vamos, solo como quieras esa nena Mala, no es para cualquiera, tú a mi mamá Toditas me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira, si ven a mi cama ahora Vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esa guacha hable en toda que se Te habla mal de mí porque yo nunca le digo Con eso es una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, llori Sigue moviendo que me encanta tu body Dale hasta abajo hasta que explote ese yo Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, me ven, no saben nada de mí Juna mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el paránduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Cuéntale que te comí, todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tienen miedo Que tu cara está moja y no por lágrimas Yo sé que te loco más y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otras me llaman pa'l faránduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu re que se cae, ya te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy conmigo, baby, escuchando a Romeo Tus amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Están celosas porque a todas las que llevo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares más, baby Voy por ti y esa ho' no comprende De tu el jugo, tu tuto, tu el que me enciende Tira luz y que yo voy a comerte Puede que te rompa el tuto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, na' más que dejen de mentir La de una de ellas me llamó para el faranduleo La buena espera es un mensaje, ninguno lo leo Contale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, miti, fiti, 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 vamos y vamos Sabes que la quiero, coro de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, la dio un fraco en vez de un ramo Me dio su cora pa' que me aleje, logramos Nos peleamos, partes veces nos celamos Pero después el secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en bebida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsonar y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en bebida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsonar y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Bandido, ¿qué hago? Dímelo, rey Lea in the mix Duco, you know Yeah, yeah